Estamos pidiendo que se quede, es porque todavía hay muchos temas por aclarar. Por razón. Acabábamos de votar en las urnas el 27 de octubre, no más Transmilenio y sí a la red Metro Regional y Limpia. Por eso le pedí tanto al presidente como al exalcalde Peñalosa que no abrieran la licitación de la 68. Yo le expliqué al presidente mi solicitud de que antes de abrir la licitación de la 68, considerando que los ciudadanos de Bogotá votaron para que completemos la primera línea del Metro hasta Suba de Engativá, teniendo en cuenta entonces que habrá una línea de Metro que suba por la 1 de mayo, un regiotrán de Occidente y otra línea de Metro que va hasta Suba de Engativá, que se estudie por parte de los tres bancos que acompañan el proyecto Metro, la gerencia del Metro y el Gobierno Nacional, qué troncal en el Occidente se debe hacer primero. Si es la 68, la Boyacá o la Ló, porque como la plata no es infinita, habrá que hacer una de las tres. Yo lo único que le estoy pidiendo al señor alcalde Peñalosa es que no tome la decisión de que es la 68 sin que se corra el modelo. Le he reiterado que le solicite a los tres bancos que son socios del proyecto de sistema de transporte masivo, el Europeo, el BID del Banco Mundial y el Gobierno Nacional y la Alcaldía, que evaluaran si esa red de Metro, como va a existir, existiera, el Metro completo pesado hasta Suba en Engativá, el regiotrán de Occidente, cuál sería la troncal adecuada. ¿Qué hizo el exalcalde Peñalosa? Abrir la licitación de la 68. El primero de noviembre, a los cuatro días que fuimos a las urnas a decirle, no a Transmilenio y si al Metro, el alcalde Peñalosa abrió la licitación de la 68. Si aún como yo quisiera suspendiera hoy, sin el soporte de una solicitud expresa de la Procuraduría o de un juez, la licitación de la 68, los expongo a todos ustedes a que de sus bolsillos, de sus impuestos, tengan que pagar las eventuales demandas que nos pondrían los proponentes que ya radicaron oferta en esa licitación y que legítimamente tienen una expectativa. Ese es el problema que tenemos hoy. Yo no quiero esa troncal. Ustedes no votaron por esa troncal. Pero el exalcalde Peñalosa, contrariando y desconociendo lo que votamos en las urnas el pasado 27 de octubre, abrió el primero de noviembre la licitación de la troncal. Nadie ha objetado esa licitación jurídicamente, ningún juez ni la Procuraduría. Y por lo tanto no tenemos soporte jurídico, desafortunadamente, para suspenderla. Aunque yo quisiera, aunque no me gusta, aunque lamenta el atropello que hizo la Administración anterior contra los que votamos el 27 de octubre, responsablemente, sin tener soporte jurídico de la Procuraduría o un juez, no puedo suspender, así quisiera, la licitación del Transmilenio por la 68. ¡Gracias!